Fue una linda experiencia, estuvimos en la Machine, hicimos una práctica, las tres primeras semanas estuvimos haciendo un poco de práctica en cada una de las áreas y bueno, después de eso ya empezamos a trabajar en el proyecto y nos separaron equipo de A2 y bueno, a mí me tocó trabajar con el profe Marcelo. Nos hicimos un proyecto que era así como un escenario para una banda que se llama Orange Bluesong, que es de Nantes y bueno, aprendimos muchas cosas. Javier Vargas de la Escuela de Educación Técnica Nº 2. Fue una experiencia muy linda, aprendimos bastantes cosas. Nicolás Gallardo de la Escuela de Minas. Bueno, como decía Daniela, yo también estuve trabajando con ella, con Sergio y el profesor sobre el proyecto Orange Bluesong y tuvimos tres semanas de adaptación al taller. Era una máquina adaptada a un escenario para toda la banda y así poder expresar a medida que ellos tocaban todo lo que es el arte del movimiento y variar un poco las luces. ¿Humildes Papondo de la Educación Técnica Nº 2? Muy linda, la verdad, tuve la suerte de conocer gente que sabe mucho y es humilde en sí, no es que como acá que a algunos ingenieros les cuesta enseñar, allá trabajaban con nosotros, ensuciaban con nosotros. Con Javier tuvimos el proyecto de una fuente del centro de la ciudad de Nantes, programando, renovando electroválvulas y aprendí a usar las programaciones que usan ellos para sus máquinas. Soy Sergio Najar, del ENE Nº 1, ingeniero Luis Michal. Bueno, mi experiencia fue realmente muy linda, aprendí muchas cosas. Todos creo que tenemos la meta de estudiar, aprender un idioma y volverse a Francia. Realmente me pareció fantástico, espero que se repita y que se siga repitiendo porque la verdad, la experiencia, estas son únicas. Por supuesto, mostramos todo lo que es la parte de Jujuy, el carnaval, las fiestas de los estudiantes y todo lo que es Jujuy. Jujuy, el carnaval.